Apasionado y apasionada de la guitarra Hoy en este vídeo te voy a enseñar una guitarrita un tanto peculiar Bastante chula, un tamaño pequeñito Aunque no da la sensación de que sea tan pequeña, tan chica Pero que es muy versátil Que como te digo tiene un detalle bastante importante Que la hace distinta al resto de la mayoría de las guitarras Y que ahora dentro de un ratillo vamos a ver como suena La voy a probar y espero que le digas que es lo que te parece Pero antes de esto te voy a pedir una cosilla Y es que por favor te suscribas Ahí que le des al botoncito de suscribirse Que no cuesta ningún trabajo Y si ya lo has hecho pues yo te lo agradezco eternamente No me enrollo más, me dejo de decir pamplina, tontería y chominá Y nos metemos de lleno en ver esta guitarra Una guitarra acústica de la marca Enya El modelo Nova Go Si se puede presionar en el planijero La peculiaridad es una guitarra fabricada en fibra de carbono Curioso, el tacto es chulísimo Es súper, súper agradable Entera, está construida de una pieza Tanto la caja como el mastico como el clavijero Es entero de una pieza No pesa mucho Tiene la peculiaridad de que tiene aquí un orificio Y el logo de Enya Haciendo ahí una especie de boca De salida del sonido Como te digo es una guitarra acústica Tiene las cuerdas de acero El tamaño es un medio Tres tamaños digamos más usuales El cuatro cuartos o tamaño adulto Es la que más se utiliza Después trae las tres cuartos Que es un pelín más pequeña que la cuatro cuartos Y esta guitarra La un medio con una guitarra más bien pequeñita Pero esta la verdad que cuando te pones a tocarla No da la sensación de que sea una guitarra tan chica ¿Cómo se toca? Pues está bastante suadita Bastante agradable de tocar A pesar de ser una guitarra acústica Si no lo sabes yo te lo digo Que la guitarra acústica es alguna Y bueno en general Ya que llevan cuerdas de acero Están bastante duras de tocar Pero esta sin embargo Tiene un tacto bastante agradable Hay que hacerse evidentemente las cuerdas de acero No es lo mismo ni mucho menos que las cuerdas de nylon Pero hay que tocar Y ya te digo que está bastante suadita La altura de las cuerdas Pues está súper súper ajustada ¿Vale? No trastea en ningún momento Y aparte pues tiene una serie de accesorios Como por ejemplo Un trapito gamusa Para pegarle un niqueladito Trae también un juego de cuerda de repuesto Un detallazo Fijarse que cajita más chula ¿Y qué es lo que viene aquí en esta caja? ¿Un Rolex? Yo creo que no Pues viene la correa Una correa de cuero Una correa pero bastante chula Con el logo de Enya Una correa de calidad Es muy versátil Ya te digo Para tocar en tu casa No es una guitarra que tenga mucho volumen Por lo tanto no es molesta Si tocas en alguna habitación Para no molestar a los vecinos O al resto de la familia Al ser pequeñita Te la puedes llevar Son instrumentos que vienen Con mucho detalle Pues ahí puede ver como suena Amén En la descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces por si las quieres comprar en Amazon. La marca Enya yo la conocía anteriormente por los ukeleles que los ukeleles también son muy muy chulos y suenan de lujo y la verdad que tenía conocida por saber cómo se lo cabe, cómo suena esta guitarra acústica, esta guitarrilla en fibra de carbono y la verdad que me ha gustado bastante, ¿vale? Y ya está. Trae también una llave, pero estoy aquí mirando, intentando saber para qué sirve esta llave, pero no lo doy con el cómplice. Me imagino que será para ajustar el alma, pero si te digo la verdad, no encuentro el orificio. Y la llave la trae. Bueno, y te voy a enseñar la funda, que la funda, como te digo, está chulísima. Bueno, y como te decía, lo que me faltaba por enseñarte de este pack completísimo de esta Enya Novak Vox. Es la funda acolchada, ¿vale? Con un bolsillo aquí delantero bastante chulo. Diseño, concepto novedoso de estas guitarras. También aquí trae para apoyar a la guitarra. Solo me queda decirte que te suscribas, que le de a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Darle a me gusta, así eso, ya que te pones, pues... Un asa para llevarla. Y... Señores, señoritas, caballeros, amigos, todos. Que me alegro de veros, pero que yo me voy con mi guitarrita Enya Novak Vox. ¡Nos vemos, gente! ¡Me alegro, gente! ¡Suscríbete al canal!